Mi nombre es José Luis Lastra, yo soy mexicano, llevo viviendo en España muchos años. Vamos a comenzar por decir que aquí en España hubo una guerra civil cruenta, terrible, que duró desde el año 1936 al año 1939. Recordar que esa guerra la ganaron los fascistas, es decir, Franco y su gente, y es que ese dictador estuvo en España gobernando nada más y nada menos que 36 años. Mis abuelos y mi madre que vivían aquí en Madrid, mi abuelo era un político republicano famoso y la verdad es que muy buen abogado aquí en Madrid. Se produce el golpe de estado del 18 de julio de 1936, comienza la guerra civil y Madrid en aquel momento, por supuesto era la capital de España, Madrid es asediada por las tropas golpistas de Franco y entonces el gobierno republicano y las cortes deciden trasladarse a la ciudad de Valencia, que era un lugar mucho más seguro para ellos. Se trasladan a Valencia, con lo cual Valencia, la ciudad de Valencia, se convierte en la capital de la España republicana. Republicana, es decir, perteneciente al gobierno legítimo elegido por el pueblo español que estaba gobernando hasta el momento en el que se produjo el golpe de estado que ya mencioné del 18 de julio de 1936. Bien, el gobierno está y las cortes se encuentran en Valencia y siguen operando, siguen operando con una cierta normalidad dentro del territorio que le había quedado a la república. Pero vuelve a suceder lo mismo, la ciudad de Valencia está siendo asediada y el gobierno y las cortes deciden trasladarse a la ciudad de Barcelona, con lo cual tenemos una nueva capital en España que es la ciudad de Barcelona y allí siguen operando tanto el gobierno como las cortes. La cuestión se empieza a poner muy mal para los republicanos y las cortes republicanas porque continúa el avance fascista del general Franco sobre el asedio terrible por mar, aire y tierra de la ciudad de Barcelona. Y el gobierno y las cortes se van moviendo por la costa hasta llegar a la frontera con Francia, hasta llegar a los Pirineos. Allí ya sucede lo siguiente, que la capital de España pasa por diversos pueblos pequeños, incluido Cadaqués, Figueras, es decir, los pueblos pequeños que hay entre Barcelona y la frontera van siendo capital de España. Esto mucha gente no lo conoce, pero es muy bonito porque vemos lugares muy pequeñitos con pocos habitantes que fueron capital de la España republicana. En Valencia aproximadamente un año o año y pico, año y pico en Barcelona y el resto ya, como estamos diciendo, pues fueron pueblos pequeños. Eso ya fueron meses. El gobierno republicano y las cortes se van ya acercando a Francia y eso ya era prácticamente el final. Estamos hablando de finales del año 1938. Finales del año 1938 ya la guerra, desde el punto de vista técnico, estaba terminada porque las tropas fascistas tenían casi todo el territorio nacional, a excepción de la provincia de Alicante, que fue la última en tomarse y que fue como una especie de isla que quedó en España. Cuando el resto había sido tomado, solamente quedó la ciudad de Alicante y desde ahí salieron ya los últimos exiliados hacia la ciudad de Orán, en Argelio. Entonces, bueno, vamos a continuar con la historia porque se van acercando a la frontera y el tema se pone ya tan mal que ya era la huida. O sea, ya no se trataba de continuar con el gobierno ni nada parecido, sino de salvar las vidas de todas aquellas personas que eran políticos, militares, no políticos. Es decir, había de todo y nos encontrábamos con todo. Todo estaba ya en aquel último reducto republicano que quedaba en este país. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la huida fue terriblemente triste, dolorosa. Cada uno se iba como podía. Unos se fueron antes, otros después, pero básicamente el problema estaba en que la frontera con Francia, o sea, Francia no había abierto su frontera. No había abierto su frontera. Eso era gravísimo porque estaba toda rodeada del ejército francés y no se permitía. Entonces, los republicanos se encontraron acorralados totalmente en los irineos sin poder pasar a Francia. Hasta que, por presiones internacionales, básicamente, dijeron a Francia que tenía que abrir esa frontera. O sea, eso se tenía que abrir porque si no la masacre iba a ser terrible. Las muertes por inanición, enfermedades y demás iban a ser bárbaras. Entonces, ¿qué pasa? Francia se va a olvidar de decir, yo abro mi frontera si te pasa el que quiera. Amigo, pero hay un problema enorme. Es que la frontera en esa parte, la frontera entre España y Francia es la cordillera de los Pirineos. La cordillera de los Pirineos en la parte alta. Luego están los bajos pirineos que están por el País Vasco, no es esto. Con montaña dura. Otro terrible inconveniente es que nos encontráramos ya en el mes de enero de 1939 y un crudo invierno. O sea, un crudo invierno. Entonces, ¿qué pasa? La gente se tenía que ir, pues se tenía que ir en unas condiciones deplorables con lo que tenían puesto prácticamente. Yo voy a contar el caso de mi familia, que es el caso de muchos miles de personas, y voy a contar esto. Se encuentran ya en la frontera y tienen que pasarla, como fuera, porque si no, llegaban las tropas franquistas y comenzaban los fusilamientos. Entonces, había que salvarla. ¿Qué ocurre? Pues que entonces mi familia tenía una maleta. Eso es todo lo que tenía. Y eran mi abuelo, mi abuela, mi madre, un hermano de mi abuelo y un sobrino de mi abuela. Todos estaban allí acordados. Entonces, pues tenemos que emprender la huida. Por el Pirineo. Amigo, las temperaturas eran tremendamente bajas. Gélidos, terribles, con nevadas. Y comienzan la huida poniendo un palo sostenido por dos personas y en el medio la maleta colgando de laza, para que fuese más fácil transportarla. Y ahí estaba todo lo que tenían. No había más. Así cruzan la frontera. Y entonces comienza lo que decía mi abuelo, el paseo de 24 horas, la expulsión de 24 horas. Lo decía de broma. Porque tardaron 24 horas en cruzar desde la parte española a un pequeño pueblecito francés que se llama Las Illas. En catalán quiere decir Las Islas. Pero ya eso es de la parte francesa. Comienza el periplo y, amigo, las colas eran tremendas. Las colas eran interminables de pobres personas, enfermas, niños, mujeres embarazadas. O sea, ahí había de todo. Eso era una cosa. Hay documentales. Eso que verdaderamente, no sé, si es bueno verlos porque son tremendamente dolorosos y tristes. Bueno, total, que emprenden aquello. Y con unas botas que tenía mi madre y con zapatos normales, los que podían tener puestos en ese momento, pues comienza la huida de España. ¿Qué pasa? Que es que además Franco, para acabar de... la desgracia de esa pobre gente, pues manda a la aviación, a esto, italiana, que ametrallara desde los orígenes a las personas que estaban pensando. Y mi familia tuvo la desgracia de ver a personas como las ametrallaban delante de ellos o detrás. O sea, hay el caso de un niño... que iba delante de mi familia en aquella tremenda hilera, fila de personas que es víctima de las balas de la aviación italiana y entonces lo coge en las balas, cae al suelo el niño y la madre que estaba al lado, pues lo levanta, lo agarra y sigue andando, como si el niño estuviese vivo. Resulta que cuando... voy a hacer aquí un par de... cuando llegan a Francia, a la señora hubo que convencerla de que el niño estaba muerto, que había que enterrarlo. Porque la señora no admitía de ninguna manera que su hijo estuviese muerto. Ella lo tenía abrazado y seguía andando, andando. Señora, mire, vamos a enterrar aquí a su hijo, pues no puede llevar a su hijo así. Vamos a enterrar. La señora no quería hasta que llegan a Francia, y en Francia ya la convencen de que su hijo estaba muerto. Y lo enterraron. No sé cómo lo enterraron, pero bueno, al final lo entierran al pobre niño. Entonces, después de 24 horas, llegan al pueblecito de Las Sillas, en Francia, y allí les esperaba otra desgracia más, y es que los franceses se portaron tremendamente mal con los republicanos españoles, a pesar de lo que muchos puedan decir, de que ayudaron, no, no ayudaron. ¿Qué les esperaba en Las Sillas y en otras ciudades, en otros pueblos, a lo largo de toda la frontera de los Pirineos? ¿Qué les esperaba en Las Sillas? Les esperaban camiones, les esperaban los senegaleses, que en fin, eso fue colonia europea, y entonces los senegaleses tenían la misión de meter en unos camiones abiertos a todas las personas que podían alcanzar, que podían coger, meterlas en esos camiones para llevarlas a campos de concentración franceses. Aún los nazis no habían todavía entrado en Francia, es decir, que los franceses ya tenían campos de concentración, y a los que pudieron atrapar de esa forma les esperaba algo terrible, es decir, los campos de concentración estaban en playas, con frío, no había médicos, no había casas, tenían que dormir en la intemperie, bueno, algo murieron muchas personas de esta forma. Y se da el caso curioso de que mi familia, mis abuelos, iban con mi madre por la calle, allí en el pueblecito este de Las Sillas, y iban andando los tres y no sé qué, y de repente mi abuela dice, mi madre se llamaba Paloma, que decía, Palomita, ¿dónde estás Palomita? No la veían, se había perdido, y de repente mi abuelo se da cuenta de que la habían atrapado los senegaleses y la habían subido a un camión. Mi abuelo se da cuenta de que mi madre está encima del camión y que se la iban a llevar a un campo de concentración. ¿Puedo uno imaginar? Yo me puedo imaginar, porque él me lo contó directamente, que sale corriendo, se tira encima del camión, coge a mi madre por una pierna y milagrosamente logra sacarla del camión, porque hubiesen perdido a su hija, porque a qué campo de concentración iba a dar, en qué condiciones iba a dar. Es decir, la hubiesen perdido, yo creo que no la hubiesen visto más. Bueno, este es un pequeño detalle de todo lo que tuvieron que sufrir. Mi familia, pues, llevaba encima algunos francos y ahí se fueron a Perpignan. Es decir, bueno, no fueron de los que lo pasaron peor, porque hubo personas que fueron a dar a los campos de concentración y como decía, yo he oído a personas que estuvieron en esos campos y verdaderamente se parecían bastante a los campos de concentración nazis, pero eran campos de concentración franceses. Esto la gente no lo tiene muy claro. Los franceses crearon campos de concentración en Francia antes que los salmanes. Se portaron terriblemente mal. Entonces, bueno, pues, ahí cada uno seguía con su suerte, con su destino. Unos tenían un amigo en una ciudad y se fueron con ellos, otros pues eran mazones y los mazones franceses los ayudaron, como es el caso de mi familia. Cada uno se buscaba la vida como podía porque no había una, digamos, una estrategia común, porque además la cantidad de miles de personas que pasaron en Francia que no se podía manejar, no podía manejarlo nadie, ni los franceses, con sus estrategias criminales, ni los propios republicanos. No había forma de ordenar aquello para que esa situación fuese un poquito más, un poquito más digna, un poquito más leve, un poquito más suave. Y entonces en Perpiñón tenían un amigo, que por cierto fue a dar a Cuba, tenía una editorial muy famosa en Cuba que se llamaba Editorial Lex. Y ese señor tuvo la visión de alquilar un apartamento antes de que terminara la guerra. Entonces lo tenía preparado para, si sucedía esto, ir directamente a su apartamento, y entonces se fue al apartamento y allí es donde mi abuelo los localizó y los tuvo en su casa unos días. Hasta que los mazones franceses se comenzaron a ocupar de los mazones españoles que habían cruzado la frontera. A mi abuelo lo ayudaron muchísimo. De Perpiñán estuvieron en Carcassonne, estuvieron en varias ciudades, estuvieron en París también. Es decir, bueno, era muy insegura la situación. Era muy insegura en Francia, era terrible porque incluso si tuvieron que meter en hoteles de estos baratos, malos, en donde no pedían documentación. Y hoteles donde no pedían nada. Entonces ahí es donde se quedaban, llegaron, lograron llegar a París y en París había un señor catalán que era el cónsul honorario de México, en Marsella. Pero tenía el despacho de abogado en París y ese señor ayudó mucho a mi familia. Le consiguió un alojamiento en la Rue de la Pé, por cierto, que es un sitio muy bueno. Es una calle muy bonita. Está al lado de los Campos Felices y es muy bonito. Bueno, ahí le consiguieron una vivienda digna y ahí estuvieron hasta que ellos ya lo que estaban buscando es irse de Francia como fuera. Cuando hablan del exilio, ya ese es el segundo exilio. Irse de Francia. Se tenían que ir de Francia. ¿Por qué? Porque ya los alemanes, todo el mundo temía que Hitler invadiera Francia. Y los republicanos españoles eran enemigos de los nazis, por supuesto. Muchos españoles fueron a dar a los campos de concentración nazis que había establecido desde por toda Europa, en Austria, en Alemania, en Checollovacia, en todo eso. Entonces, había que irse de ahí. Había dos organizaciones españolas que habían sacado dinero de España que estuvieron muy mal manejadas. Uno se llamaba el JARE, Junta de Ayuda de los Republicanos Españoles, y otro el CERE, Servicio Español para los Republicanos Españoles. Una estaba manejada por el doctor Negrín y el otro por Indalecio Prieto. Y esas personas eran las que manejaban esos capitales para tratar de ayudar a las personas que se encontraban en Francia y tratar de subirlas en un barco para que salieran de ahí. Por supuesto, el presupuesto era pequeño y, bueno, se hizo lo que se pudo. Es decir, muchas personas pues acudían a estas organizaciones o pertenecían ya a ellas. Bueno, alguna pequeña ayuda recibieron por lo menos para no morirse de andro. Había de todo, vamos a ver, había gente que vivía de estas organizaciones muy mal, en sitios con ratas, otros que hablaban francés y, bueno, pero es que cada persona, cada familia es una historia distinta. Los gobiernos que había eran de derechas, gobiernos que había de derechas no querían a los republicanos. Por otra parte, el pueblo francés no quiere mucho al pueblo español. Esta es la realidad. No lo quiere. entonces, y ni quiere, ni muchísimo menos, ya, para poner el colofón al asunto, a personas que llegan sin nada. Es decir, hubo personas, sí que hubo, que, bueno, en alguna casa lo admitieron y lo dejaron ahí que viviera y que durmiera, pero yo es que de esos casos he oído poquísimos. La mayoría de las familias republicanas y las personas republicanas no fueron acogidas por la pandemia. Estos, los mazones, efectivamente, que ayudaban a los mazones españoles, pero el que no era mazón y que no pertenecía a una organización de estas republicanas, pues, bueno, pues, no lo sé, tendrían un amigo o se repartirían la comida. Es decir, cada caso, no se puede generalizar, cada caso era diferente, cada caso era diferente, pero la cuestión está en que lo pasaron tremendamente mal todo el mundo. Si tú pudieras con la de un primero. Bueno, el gobierno mexicano, el gobierno mexicano efectivamente colaboró muchísimo. Entrada dio papeles a muchos españoles para que se trasladasen a México, que eso no era poco. Porque, por ejemplo, Batista, que estaba en el gobierno constitucional, el primer gobierno, no admitía, no admitía a refugiados españoles. La Argentina admitió. Es decir, que, bueno, pues, México colaboró en ese sentido, con dinero no, pero colaboró, pues, ayudando en lo que podía a través de los servicios diplomáticos mexicanos en todo lo que pudo para que aquello fuese lo más ligero. Pero es que eran muchos, miles. En la Argentina hubo, después de México, es el país, bueno, Francia, México, y la Argentina permitió la entrada de, de hecho, el primer presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, terminó en Buenos Aires. Terminó estando en Buenos Aires. Pero, bueno, no fue la más, la mayoría de ellos se quedaron en Francia como pudieron, los que salvaron la vida la salvaron, los que fueron a los campos de concentración, la mayoría murió. Yo conocí a una persona que fue ministro aquí, Jorge Semprún, que estuvo en un campo de concentración nazi, salvó la vida y, bueno, lo que contaba era verdaderamente terrible. Pero, bueno, esta fue, es que no se puede generalizar porque cuando llega esa cantidad de gente no se puede organizar y cada uno es un mundo. O sea, no se puede decir, esto fue lo que sucedió y se les ayudó de esta forma. No, los unos recibieron ayuda, otros no, otros eran mazones, otros no eran mazones, otros tenían un amigo, otros se iban a un pueblo y, no sé, pues hacían, yo me imagino, trabajos clandestinos en el campo. Realmente no se podía trabajar, Lo legalmente es que eran exiliados y maltratados y no queridos por los principios. Hablado con cientos de personas quizás y cada historia es distinta. ¿Y Indalesio Proyecto? Negrín. Sí, vivieron como mejor que el rey de España en el exilio porque ellos manejaban el dinero de esas organizaciones y vivían a todo trino. O sea, esto es una cosa que hay que decir claramente, a todo trino. no les faltó nunca de nada, viajaban a donde querían, hacían lo que les daba la gana porque ellos eran los que manejaban el dinero. Es decir, como políticos en España, para mí, creo que los dos fueron buenos. pero, ¿cómo se comportaron en el exilio? Muy mal. Negrín murió en Francia, pasó la guerra mundial en Londres, pero luego, al terminar la guerra, volvió a Francia, murió en Francia, estuvo en México algunas veces, pero bueno, visita de tipo político. Indalesio Proyecto murió en México en 1962. Su familia, a través de los mazones y demás, contacta con un grupo de judíos que habían fletado un barco que era el segundo más importante de Francia en ese momento que se llamaba Champlain. El primero era el Normandie, que era el gran barco de Normandie, que mucha gente conoce, y el segundo en importancia era el Champlain. Y Champlain, como digo, lo fletan los judíos y, a través de negociaciones, dicen, bueno, nosotros podemos dar cabida a 190 personas en este barco, republicanos. Y, bueno, mi abuelo era una persona incluyente, la verdad, y logró colarse a él, a mi abuela y a mi madre en el Champlain que iba del puerto de Saint-Nacéa en Francia a la ciudad de Nueva York. Lo que había que pagar era la cantidad justa que correspondía por un camarote. El viaje lo costearon, en el caso de mis abuelos, y los masones. Pagaron ese viaje que era carísimo, porque en aquella época viajar en barco era una cosa tremendamente carísima. Bueno, logran subirse en aquel barco y Hitler había dicho que estaba lleno de judíos y de republicanos españoles que ese barco había que hundirlo como fue. Tanto es así que el capitán antes de subir les explicó a las personas a las personas que se iban a subir en el barco y él incluía él que iba a estar como capitán en ese trayecto. Era francés, yo no creo que fuese judío, no creo que fuese, yo no lo sé seguro, pero no creo que fuese. Era francés, no judío, yo creo. Bueno, pero les advierte a las personas que se iban a subir en el barco lo que pasaba, ha dicho Hitler que esto hay que hundirlo. entonces ustedes verán si corren el riesgo de quedarse en Francia y que los atrapen los nazis o si se suben aquí y hunden el barco. A ver, ¿quién toma esa decisión? Mi abuelo toma la decisión de subirse en el barco. Bueno, pues entonces era un barco de lujo, la verdad es que yo tengo hasta fotos y el tema es muy curioso porque en vez de ir en línea recta de San Nacera en Nueva York están prácticamente a lo mismo paralelo. El capitán dice no, vamos a ir un poco más al norte, vamos a hacer una curva para que no nos enganchen en el medio los submarinos alemanes. Muy inteligente y muy bravo porque el tipo por no irse lo tenía. Pero el señor dice no, yo voy a ir, yo me voy a ir y voy a llevar a estas personas hasta mi abuelo. Y hay una cosa curiosísima que es la siguiente que luego mi familia lo contaba como una broma y que por la noche empiezan las alarmas a sonar las alarmas del barco y dice no, es que hemos visto un submarino y entonces ordena a las mujeres y niños que se subieran los botes salvavidas por si hundían el barco que alguien se salvara, para que alguien se salvara, ¿no? Entonces suben a la noche listos para que ya viniera el torpedo y el barco se fose abajo. Pero amigo, continúan, continúan hasta que alguien descubre que el tal submarino era una ballena. Total, que la gente para abajo de los botes vuelven, pero el miedo que pasaron debió ser horrible. mi madre contaba y mi madre contaba aquello y estaba todavía yo creo que traumatizada a pesar de los años que habían pasado con él. Pero bueno, la ballena sigue, total, que el capitán sigue, llegan a la ciudad de Nueva York donde son recibidos en el puerto, bueno, con todo tipo de rasajos, como iban muchos judíos, los judíos que había en Nueva York fueron a recibir a los judíos que venían básicamente de Holanda, eran diamanteros, que venían con sus diamantes, sus carteras llenas de diamantes, los veía así mi familia y decía Dios mío lo que traen aquí en estas maletas y en estos maletitos. Bueno, eran judíos diamanteros, básicamente. Entonces, son recibidos todos, bueno, como héroes y voy a contar una cosa que es sorprendente, al capitán le dicen no vuelva usted, no vuelva a Francia, dice sí, yo vuelvo a Francia, es mi deber volver a Francia. Pues, estoy loco si Hitler ha dicho que hay que hundir este barco. Pues, yo soy, yo soy marino, yo tengo que, yo tengo que volver a Francia, a recoger más gente y a traer más gente a Nueva York. Total, que entonces la historia es que el señor emprende el viaje y al llegar ya prácticamente a las costas francesas le ponen unas minas y derriban y hunden el barco. Se llama, el lugar se llama La Paliz, exactamente donde está hundido el barco. Entonces, allí no muere nadie porque fue un hundimiento lento y entonces dio lugar a sacar a todas las personas que había, no había muchas porque nadie quería viajar de los Estados Unidos a Francia como es obvio. Es decir, que el barco yo me imagino que estaba vacío de pasajes, pero bueno, la tripulación y todo, ahí la tiene. Mi madre, como niña que era, le pidió a un marinero que le regalara ese listoncito que tienen, que llevan en la gorra los marineros y yo lo guardo. Yo guardo ese listoncito de uno de los marineros que estaban trabajando en aquel famoso, entre comillas, viaje. Yo lo guardo con mucho, guardo postales, guardo alguna documentación sobre aquel viaje. La pena es que la maleta, yo la recuerdo, yo recuerdo haber visto en Cuba esa maleta que era de piel de cerdo, muy dura, toda, desgajada y demás y la guardaban como recuerdo, pero un día mi abuela dijo yo no quiero ver más cosas, recuerdo esto y la botó. Y yo hoy día creo que hizo mal porque me encantaría tener esa maleta. Pero bueno, eso ya no existe. En Francia estuvieron año y medio. Estuvieron desde enero del 39 hasta finales de mayo del 40. Del 40. Estuvieron, mi madre estuvo escolarizada era obligatoria la escolarización de los niños, aprendió francés perfectamente porque una niña de esa edad aprende un idioma muy rápidamente sobre todo el francés y bueno, le vino bien a ella en ese sentido porque mi madre hablaba bastante bien francés. Bueno, pues llegan a Nueva York y los 190 que iban se tuvieron que organizar, comprar los billetes, etcétera, para poder llegar a la frontera. Viajan a Laredo y en Laredo hubo problemas con la documentación mexicana y se tuvieron que quedar allí una semana en Laredo y el alcalde de Laredo de entonces se portó muy bien, los alojó en hoteles, les daban un quarter, o sea, 25 centavos a cada persona para que salieran y se tomaran una cerveza, les daba comida, se portó magníficamente. Al final le regalaron a la mujer, a la señora unas flores. Eso era junio de 1940. ¿Quién era el alcalde de Laredo en ese momento? Pues ese señor tiene que estarle muy agradecido porque se portó. Al que cruzan la frontera mi abuelo decía que vaya a diferencia de trenes. Los trenes americanos eran magníficos, aire acondicionado y pasan a México y los trenes pues la verdad es que no eran tan buenos por decirlo por utilizar un neufemismo. Y entonces llegan a México pero sin nada. Absolutamente nada. No tenían nada. Cada uno se buscaba la vida como podía. Y mi abuelo que era un personaje la verdad como político y como abogado pues puedo decir con orgullo que su primer trabajo en la Ciudad de México fue de encargado de un cabaret. Terminó porque estaba en un café sentado y ahí estaba el dueño de un cabaret que unos empleados entonces uno de los empleados del dueño del cabaret se acerca a mi abuelo y le dice oiga mire tenemos buenas referencias de usted aquí vamos buscando una persona para un trabajo y tal sin saber ni de qué se trataba y dice pues yo acepto el trabajo no sé lo que me está ofreciendo yo necesito un trabajo para mí y se puede este encargado de un cabaret como sí 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 si quiere lo quiere o no vale ahora mismo total empieza a trabajar como encargado de un cabaret que se llamaba Maipú y resulta que el cabaret aquel era de mala muerte había balaceras todos los días había prostitución bueno había de todo ahí dentro no me imagino yo a mi abuelo un señor de esa categoría llevando un cabaret terrible hasta que un día después de nueve meses ya había ahorrado bastante de dinero para poder comprar su mesa y establecerse como abogado y entonces una noche hubo una balacera tan enorme y una pelea tan inmensa dentro del cabaret que mi abuelo tuvo que salir por una ventana con una ventana y llegó a casa destrozado había perdido todos los kilos del mundo estaba deshecho moralmente y físicamente pero había ahorrado y entonces esa noche el cabaret fue clausurado por la policía del distrito federal y para siempre ya no existió más el cabaret en Maipú que por lo visto tenía su fama en aquella época en la ciudad de México y ahí ya bueno empezó otra vida porque ya con el despacho pues familia empezó ya resurgió en fin adquirieron el nivel que tenían anteriormente y demás y pues ya la familia resurgió ya pues tratando de olvidar todas esas penalidades que tuvieron que sufrir durante tanto tiempo desde la salida y esto es un poco bueno a los seis años yo nací a los seis años yo nací estoy muy orgulloso de ser mexicano que sufrir que sufrir Vencidos de hambre Heridos de alma Enfermos de miedo Muertos de esperanza De nieve y de frío Llegaban a Francia Corazones rotos En mudas gargantas Restos de naufragio De la roja España Perdida la paz Perdida la paz Perdido los sueños Perdida la patria Perdidos de todo Perdidos de España En tierra de nadie En campos de rabia Porque Europa tiembla Y el fascismo mata Y el destino acecha Y la guerra mandó Perdida la paz 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 Perdida la paz